Hola y bienvenidos a Elementes, el canal para estudiantes de español. Yo soy Andrew Malese y hoy vamos a hablar de Miguel de Unamuno y su cuento Al correr los años. Si has leído a Miguel de Unamuno antes, verás que Al correr los años no es tan filosófico como los otros textos. Pero eso no quiere decir que no tenga aspectos de la filosofía del autor. Si bien a Unamuno le interesaba la complejidad de la personalidad humana, sobre todo la lucha continua entre la fe y la razón, entre el corazón y la mente, este cuento seguramente muestra la complejidad humana mediante la relación que tenemos con nuestra propia existencia mortal y con los otros humanos. Al correr los años es un dulce tratamiento de un matrimonio que, a la medida que los dos se envejecen, deben aprender a lidiar con los desafíos cotidianos de una vida sumamente rutinaria. En breve, Juan y Juana se enamoran, se casan después de un largo noviazgo y tienen nueve hijos. Sí, nueve hijos. Con el pasar de los años, la pasión de su juventud se va reemplazando con la ternura y Juana llega a sospechar que Juan está enamorado de otra. En realidad, Juan se aísla a veces para mirar una vieja foto de Juana cuando era más joven y, ella cree, más bonita. Al final, cuando Juana revela que ha descubierto el secreto de la foto, Juan quema la foto y la abraza a Juana con pasión. Y, se supone, vivieron felices para siempre. Interesantemente, el cuento no comienza con el cuento. Más bien, empieza con una reflexión sobre el epígrafe que comunica la idea que se verá repetida al final del cuento, cuán fugaces corren los años. Cuando el cuento realmente arranca, entonces vemos que, en efecto, al correr los años, utiliza el tema del tempus fugit para trazar un contraste entre la temporalidad de la vida y la permanencia del amor en una relación. Como ya se mencionó, con el epígrafe y la introducción al cuento, Unamuno nos dirige en nuestra lectura del texto. Debemos, pues, tener en cuenta este tema. El tiempo huye. La vida es corta, breve, pasajera. Unamuno escribe, cito, Todos los hombres a cierta edad descubren que se van haciendo viejos. La implicación es, sencillamente, que tal descubrimiento de nuestra vejez o bien mortalidad nos causa una crisis existencial. Y, como tal, tratamos de sentirnos jóvenes nuevamente a través de diversos métodos, como comprar un carro de lujo, por ejemplo. En el cuento, Juana cree que su pareja ha buscado su segunda juventud, por decirlo así, en una relación amorosa con otra mujer. De la misma manera que, para muchas personas, el tiempo corre o vuela, el cuento describe unos 20 años de matrimonio y nueve partos en cuestión de párrafos. El narrador, al igual que el tiempo, no se detiene. Avanza constantemente. Y así, llegamos al clímax del cuento, cuando descubrimos el secreto de Juan. Interesantemente, aquí al final del texto, nos damos cuenta de que Juana misma experimenta una crisis cuando ve la foto de sí misma a los 23 años, y no a los 45 años. Y ella nota los cambios físicos que le han causado los años y los hijos. Si bien un amuno emplea el tema del tempus fugit para crear esta dinámica de crisis en la relación entre Juan y Juana, y así recordarnos de la temporalidad de nuestras experiencias en el mundo, también contrasta la fugacidad del tiempo con la permanencia del amor. Aunque bien el amor entre Juan y Juana pierde ciertos aspectos, nunca dejó de tener esa característica central, la ternura, el cariño y el respeto el uno hacia el otro. O sea, el deseo de pasarse los años, por más rápido que parezca que pasan, con esa persona especial. ¿Cabe notar que un amuno no quiere exaltar a estos personajes como la excepción a la regla? No son un caso aparte. Sus nombres indican que son avatares que sirven para representar a las personas comunes, puesto que sus nombres son, en realidad, bastante comunes. Juan y la variante femenina, Juana. Los hijos enfatizan aún más este hecho, pues a los primeros dos se les llama Juanito y Juanita. En efecto, un amuno los retrata a los protagonistas como si fueran una pareja cualquiera. Y estos personajes tan comunes y corrientes, sin embargo, poseen algo tan único. El amor verdadero. Un amuno no describe tal amor como uno esperaría. En vez de enfatizar la pasión, el romance, la intimidad, etc., se enfoca casi exclusivamente en la ternura. Cuando el tiempo pase y con él las fuerzas de la juventud y cuando, como algunos piensan, desaparezca la belleza física al aparecer las arrugas en la cara y las canas en el cabello, cuando una pareja se haya pasado décadas juntos, lo que queda es la ternura. Para entender la importancia de la ternura en el cuento, considérese que la palabra ternura aparece 16 veces, pasión 12 veces y amor 10 veces. La última escena es, a lo mejor, la más apta descripción de la ternura. Juana descubre la foto en la cartera de Juan. Otra vez es una foto de Juana a los 23 años. Y cuando la descubre, leemos, ¿Sintió Juana celos de sí misma? O mejor, ¿Sintió la Juana de los 45 años celos de la Juana de los 23? ¿De su otra Juana? Después, cuando Juana le revela el secreto a su marido, Juan quema la foto para quitar cualquier duda que pueda haber. Juan la ama a Juana, tal y como es. Y el abrazo que comparten lo confirma. Aunque bien el texto comienza con un recordatorio de que la vida es corta y pasajera, esta última escena provee una juxtaposición conmovedora y convincente al tropo del Tempus Fugit, a retratar a una pareja común y corriente como un ejemplo del amor permanente. Muchas gracias por haber mirado este video. Espero que te haya sido útil. Espero que te haya gustado. No olvides de suscribirte al canal. Y hasta el próximo video.